¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo Frente a Frente para el canal, en donde analizaremos un poco lo que será la pelea del próximo sábado, por el título mundial paja de la Federación Internacional de Boxeo. Dicha pelea será entre el mexicano Daniel Cejitas Valladares y el filipino y actual campeón mundial de la FIB, Pedro Tadurán. La disputa se llevará a cabo en la nación azteca, en el estado de Nuevo León para ser exactos, en donde el peleador de las filipinas tendrá la tarea de defender su trono por primera ocasión, pues apenas en su última pelea el filipino conseguiría su título. Valladares por otra parte tratará de despojar al campeón de su cinturón, para así convertirse por primera ocasión en campeón mundial. El Cejitas viene de derrotar al desconocido peleador también mexicano Gabriel el albañil Ramírez, por la vía larga en una decisión mayoritaria. El punto negativo de aquella pelea fue que el albañil con todo respeto es un mal boxeador, pues para antes de su pelea contra Valladares, este contaba con un récord negativo de 10 peleas ganadas, 19 derrotas y un empate. Creo yo que para un peleador que va por el título mundial, como el Cejitas en este caso, es vital ganar este tipo de peleas por knockout sí o sí. Pero bueno, esperemos que solo haya sido una mala noche por parte del regio montano. Por otro lado, el filipino Pedrota Durán viene de coronarse campeón mundial ante su paisano Samuel Salva, a quien vencería por la vía rápida en una pelea por el título vacante paja de la FIB. El encuentro acabaría temprano, debido a que Salva optaría por no salir al quinto asalto. De esta forma, Pedrota Durán se convertiría en el nuevo campeón mundial. Valladares llegará a la pelea con un récord de 22 disputas ganadas, 13 de ellas por la vía del cloroformo, una derrota y 0 empates. Mientras que el filipino llegará a la contienda con el peligroso récord de 14 peleas ganadas, 11 de ellas por knockout, 2 derrotas y 0 empates. Personalmente, creo que el boxeador más experimentado de la noche será Ta-Durán, pues ha enfrentado a boxeadores más complicados, como lo son los ex-retadores al título Jeffrey Galero y el ya mencionado Samuel Salva, a quienes derrotaría por knockout. El filipino también se mediría ante el actual campeón mundial paja del Consejo Mundial de Boxeo, el tailandés Chayapón Mohonri, quien es el peleador más duro de toda la división. Sin embargo, Ta-Durán caería en dicho encuentro por decisión unánime. El Cejitas por su parte también ha enfrentado a peleadores experimentados, como lo son el mexicano Adrián el Gato Curiel y los filipinos Cristian Araneta y Merlito Zavillo, este último excampeón mundial. Todos ellos caerían ante el mexicano Valladares. Mi pronóstico para esta pelea realmente es reservado, pues ambos púgiles tienen un nivel similar en muchos aspectos. Definitivamente, estoy casi seguro de que la pelea terminará antes del campanazo final, pues los estilos ofensivos de ambos púgiles se prestan para que el combate esté lleno de explosividad y choque. Como decía anteriormente, este encuentro será de pronóstico reservado, pero creo yo que el púgile azteca sabrá salir adelante ante lo que el filipino le presente el día de la pelea, siempre y cuando sea precavido, pues Ta-Durán tiene un alto porcentaje de knockout. El Cejitas tendrá que hacer una pelea inteligente para no salir noqueado, pero no olvidemos que él también tiene las condiciones necesarias para noquear y esperemos pueda lograrlo, pues de ganar Valladares México tendría un nuevo campeón mundial y serían ya 9 monarcas mundiales mexicanos, pues recordemos que la nación azteca actualmente cuenta con 8 campeones. Afortunadamente para mí tendré el honor de asistir a esta contienda y espero junto a todos los mexicanos poder presenciar una victoria por parte de Daniel El Cejitas Valladares y de esta forma ver nacer a un nuevo campeón mundial mexicano. Esperemos así sea. Pero bueno gente, esto es todo por hoy, si el video fue de tu agrado porfa suscríbete para que el canal siga creciendo, deja tus opiniones en los comentarios y también ayudame con un like, que eso me es de gran ayuda. Hasta la próxima.